En la altitud, como el águila salen en mi pueblo Sin detenerme seguiré Volaré sobre el cance Con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré Me remontaré en la altitud Como el águila salen en mi pueblo Sin detenerme seguiré Volaré sobre el cance Con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré Me remontaré en la altitud Como el águila salen en mi pueblo Como el águila salen en mi pueblo Como el águila salen en mi pueblo Que el águila salen en mi pueblo Alzaé, solo es deteneré Y tu cuerpo en la quila salen en mi pueblo Como el águila salen en mi pueblo Y tu cuerpo en la quila salen en mi pueblo